Música Dice que por Culiacán hace retumbar la tierra A la orden de la empresa sigue ajustando las cuentas Al señor más poderoso al que apodan en esteta Música Carga toda su plebada con loqueras ajustadas También con cuerpo de disco cuando caen las agranadas Son más de treinta comandos de una pita que está al lado Música Es uno de varios mandos que resguarda bien la plaza El cartel de Culiacán y el macho no me falla En cuanto le dan la orden la remanza de volada Música Me dicen el macho piezo avanzado uno uno Pero puedes dar la misma tener solo una consigna Es el defender la plaza por el que te da la vida Música Con estrategia de guerra con el reno en la sangre Así verán a los enemigos de mi mando Así que piensenle bien que lo ande buscando Música Un saludo pa'l gobierno y pa' los que no me quieren Saben el amor de hoy No vienen porque no quieren Cáiganle pa' Culiacán No me macho y pa' ti apuerte Música 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 Música